¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers, ¡vamos a darle! Este es su canal favorito, Char Fishers. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de por qué salta mi pez, por qué saltan, por qué hacen este tipo de cosas. La verdad es que son muchas las razones por las cuales un pez llega a saltar y me van a poder llegar a decir, Char, ¿por qué lo dices? Bueno, ahorita al iniciar el vídeo les voy a enseñar cómo quedó mi pez beta. Veanlo, pobrecito, vamos a enseñarlo aquí ante la cámara. Veanlo cómo quedó seco, estaba chulo, hermoso. Y bueno, pues el muchacho decidió saltar. Y bueno, dije, ¿por qué no hacer un vídeo de esto que me pasó? Darles algunas sugerencias y por supuesto que ustedes no vayan a tener que sufrir una pérdida de sus peces como la cual tuve yo el día de hoy. Al final de cuentas, como siempre lo he dicho, los peces deben de morir de viejos. No deben de morir por enfermedad, porque algo está mal en el acuario. Así que bueno, pues en este vídeo te diremos, ¿por qué salta mi pez del acuario? Aquí en tu canal, Char Fishers. En esta ocasión te estoy recomendando mi nueva tienda en línea, el Pececito Shop, la tienda de Char Fishers, donde podrás encontrar lo mejor en accesorios y alimentos. Solamente me debes de mandar un WhatsApp o me debes de llamar al número que estás viendo y te vamos a hacer envíos a toda la república a muy bajo costo por Uber o inclusive entregas personales. Recuerda que lo mejor para tus peces está aquí en nuestra tienda en línea, el Pececito Shop. Muy bien Fisher, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. ¿A qué persona no ha llegado después de que fue a trabajar, de que fue a la escuela, de que se acaba de levantar y fue a mirar a sus peces y resulta que ya alguno saltó y se ha muerto, está seco? Bueno, como a mí me pasó, como hace rato les mostré en el vídeo. Y bueno, pues la verdad es que seguramente a muchos de nosotros nos ha llegado a pasar. Muchas son las razones por las cuales puedes saltar un pez y precisamente vamos a decir las más comunes y cómo es que tú lo puedes llegar a evitar. La primera razón por la cual salta un pez es por el estrés. Cuando un pez está estresado en un acuario, bueno, pues va a tender a saltar. Y regularmente esto va a suceder en la noche, aunque no es una regla generalizada, pero cerca del 70-80% de las veces lo va a hacer cuando no haya luz, ¿vale? Esto es, mis queridos Fisher, porque ellos, por ejemplo, en la naturaleza, cuando están en el río y precisamente se sienten pues amenazados, se quedan en la parte superior y llegan a saltar para evitar que sean comidos. Entonces, el estrés, digamos la genética, los genes, hace que el pez salte por naturaleza en una forma de defenderse, ¿vale? Cuando está estresado el pez es lo que va a hacer. Bueno, tengo un vídeo en el canal donde dice las 10 formas por las cuales se llega a estresar un pez. Entonces, vayan por favor, obsérvenlo y ahí explico a más forma por qué un pez se llega a estresar. De verdad que son muchas las razones por las cuales llega a pasar esto y me encantaría en verdad que lo pudieran llegar a ver. Pero precisamente el estrés es una forma muy común. También, por ejemplo, si un pez es de cardumen, es decir, que un pez necesita tener al menos 4, 6, 10, 20 peces de la misma especie en el acuario y no se llega a dar, el pez no se siente cómodo, el pez va a estar un poco diseminado en el acuario, no van a estar en cardumen y no se va a sentir cómodo. Y precisamente lo que yo les dije hace rato es lo que pasa. Cuando los peces nadan en cardumen, nadan ellos juntos para precisamente evitar que algún pez se los llegue a comer, que pase alguna cosa rara. Entonces, nadan juntos cuando no es lo suficientemente, no se sienten cómodos y entonces suelen llegar a saltar del acuario. Entonces, nuevamente, vuelvo a repetir, la mayoría de las veces por las que un pez llega a saltar es precisamente en la parte de la noche cuando no hay luz, ¿vale? Pero si un pez es de cardumen y no hay la suficiente cantidad de peces en el acuario, es una razón por la cual lo va a hacer. ¿Cómo sé si mi pez es de cardumen? Bueno, nosotros tenemos muchas fichas técnicas de muchos peces y si no hay libros, si no está en internet, si no está alguna persona que te lo pueda llegar a decir. Pero bueno, eso lo debes de saber desde antes de comprar. Vamos a seguir por más razones por las cuales un pez llega a saltar. Otra razón por la cual un pez llega a saltar es debido al estrés que le puede llegar a dar precisamente que otro pez le esté dando caña, le esté dando candela, le esté llegando a molestar. Esto puede ser por muchas razones las cuales puede llegar a pasar. Por ejemplo, que hay de un pez guppy que únicamente le metimos un macho y una hembra de guppy la va a estar molestando todo el día. A diferencia de la regla que ya sabemos que debemos de meter de dos a tres hembras para este tipo de peces, para que se disperse un poco el acoso que le va a dar, también los golfis son así. O por ejemplo, en el caso de los discos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un cardumen de siete peces disco y se nos ocurre meterle un par de peces disco más. En los cíclidos la jerarquización se hace cada que haya un pez nuevo. Entonces nuevamente se van a pelear los siete que ya había, más los dos nuevos y entonces se empezarán a decir yo soy el primero, el segundo, el tercero. Volverá a haber una jerarquización en ese acuario. Entonces, por ejemplo, el último siempre va a ser el que lo van a dejar comer menos, el que lo van a molestar todo el tiempo y esos peces pueden llegar a saltar en el acuario. Tengamos mucha atención con esto. Si los peces disco, especialmente los cíclidos en general, ya están jerarquizados en ese acuario, sería mejor que no le llegáramos a meter. O si le vamos a meter, debemos de meterle más de uno porque si no se le va a cargar de verdad. Toda la caña lo van a estar llegando a molestar. Ahora bien, ya aprendimos algunas razones por las cuales los peces llegan a saltar. ¿Cómo lo podemos evitar? A continuación te lo voy a decir. Hay peces que debido a su genética, al pez en sí, son peces que saltan. Por ejemplo, las carpas, por ejemplo, todos los peces laberíntidos, como son las colisas, los buramis, los peces betas, son peces que llegan a saltar. Entonces, ya de por sí entendemos este tipo de peces, debemos de tener mucho cuidado. La forma en la cual lo podemos evitar es realmente de dos formas. Una, teniendo el acuario ideal para ellos. Es decir, mientras más cómodo esté un pez, no tiene por qué saltar. Ya nos hemos dado cuenta que el estrés es la causa principal por la cual llega a saltar un pez. Entonces, cuando el pez está cómodo, está llegando a tener una tranquilidad relativa, porque lo voy a decir, los cíquidos siempre va a haber uno que le van a dar caña, pero relativamente está bien, está cómodo en el acuario, no tienen por qué saltar. Entonces, debemos de saber qué tipo de acuario les gusta. Si podemos poner un biotopo, sería excelente. Y si no, al menos adaptarle un poco las condiciones las cuales ellos necesitan. Y ya por último, dado caso que esto no llegue a suceder, por supuesto, llegar a tapar el acuario. Es una solución muy buena y ya sabemos que hay algunas ventajas. Tenemos un video donde decimos ventajas y desventajas de tapar o no un acuario, donde ya decimos que hay muchas ventajas, por ejemplo, la cual es la conservación de la temperatura, que te vas a ahorrar luz cuando venga precisamente el recibo, porque realmente va a estar más caliente, se va a conservar más. Y bueno, una serie de cosas, por ejemplo, tampoco ya no vamos a tener que rellenar, la evaporación va a ser poca. Y también, en ese video explico las cosas que son malas. Pero bueno, la mayoría en general son buenas. Entonces, si tú crees que prácticamente has hecho de todo y siguen saltando los peces, lo mejor definitivamente, mi querido amigo, es que llegues precisamente a tapar ese acuario. También, por supuesto, mis queridos Fischer, existe algo que se llama antiestrés. En muchos anticloros, por ejemplo, en el Pentaviocare, por cierto, a la venta en el Pecito Shop, por ejemplo, también el Prime de la marca Sike, tienen antiestrés integrado, pero también hay productos que precisamente son solamente antiestrés. Entonces, tomen en cuenta esto, también se lo puedes llegar a poner, y también, por supuesto, vas a reducir mucho el estrés en ese pez, y ya no se llegarán a volver. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos que la principal razón por la cual un pez llega a saltar es precisamente mediante el estrés, que lo debemos de tener en condiciones óptimas, y que precisamente, en dado caso, que veamos que todo lo que hemos hecho es imposible, hay que tapar el acuario para precisamente evitar esto. Por favor, allá abajo en la cajita de comentarios, me encantaría saber si ya te ha saltado un pez, si nunca lo has visto, o incluso que otra cosa nos llegó a faltar acerca de esto, me encantaría que en la cajita de comentarios, en la comunidad, lo pudieras llegar a poner. Yo lo voy a ver, en dado caso, lo vamos a llegar a contestar. Intento responder la mayoría de las preguntas que se pueda, pero de todos modos, yo leo absolutamente todo lo que ustedes ponen, allá abajo en la cajita de comentarios. Déjame te digo que tengo mi canal, hermano, helado, ve de los acuarios, donde se hago con el acuatim, hago montajes, por favor, no te lo pierdas, allá abajo en la descripción te voy a dejar el link. También allá abajo, en la descripción, te voy a dejar el link de mi página de Facebook, donde hago resúmenes a la semana, digo lo que viene en Charfiche, por favor, no te lo pierdas. No te pierdas mis videos más chistosos en TikTok, hago videos muy chistosos cuando voy precisamente a cualquier parte, o inclusive cuando voy a grabar un Vegetando Tu Pes o algo, les hago un pequeño video para que ustedes sepan lo que viene en el canal, en la descripción les voy a dejar el link. Y no te pierdas, por favor, las fotos más exclusivas de Charfiche en Instagram. Si no me encuentras como Charly Unbajo Fischer, allá abajo en la descripción te voy a dejar el link. La verdad es que es un video muy bueno, me he divertido, creo que hemos aprendido todos un poco el día de hoy, y bueno, vamos a dejar las cosas hasta aquí. Cuídense mucho, Fischer, seguimos en contacto, y recuerden, que el acuario es un mundo. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya lo vemos. ¡Gracias!